Hola mis utopicos, yo soy Utopía y hoy voy a hablaros de los diarios de cereza. Vale, segunda vez que intento grabar este vídeo y es que no sé cómo enfocarlo porque de verdad, sabéis que es una saga de cómics que me tiene enamoradita perdida, lo habéis visto en el blog, lo habéis visto en Instagram cada vez que me llega un libro y ¡buah! ¡buah! Así que había empezado hablando un poquito de cada tomo pero es que creo que se va a quedar muy largo y que eso es mejor ya hacerlo cuando esté toda la saga terminada y pues pueda fangirlear más a fondo básicamente porque estos libros son de fangirleo puro porque estos son mis libros favoritos de todos los años. O sea, mis lecturas favoritas de todos los años van a ser a partir de ahora los diarios de cereza, ¿vale? O sea, ya os lo digo. Y bueno, pues voy a hablaros del cuarto tomo que es el último que he leído. Los demás los tenéis todos reseñados en el blog, os dejaré todos los enlaces abajo y el primer tomo, el zo petrificado, que es este de aquí, lo tenéis también reseñado en el canal que es justo una reseña que hice hace un año más o menos. Y bueno, ya os voy a hablar del cuarto tomo sin hacer spoilers de los anteriores por supuestísimo que como ya sabéis, como ya os dije aquí, cada tomo va a ir de un misterio porque cereza es escritora y observa mucho a la gente y pues ve cosas raras y va a investigarlas. Y ayuda a las personas con sus misterios, sus fantasmas, sus cosas sin resolver, básicamente. Y bueno, el segundo tomo fue El libro misterioso. El tercero fue Los cinco tesoros. Madre mía, qué intensiva. Son muy intensos estos libros, son infantiles y juveniles, pero son muy intensos, muy bonitos y muy para reflexionar y muy para identificarse, Jopé. Uy, madre mía, venga, la verdad es que me veo reflejada en todos los personajes porque todos los personajes reflejan una parte de mí, ¿vale? O sea, es que enamoradita perdía. Pero bueno, vamos a lo que vamos. El cuarto misterio es La diosa sin cara. Esta historia comienza cuando cereza ha cumplido los 12 años y su madre, como regalo de cumpleaños, le regala una semana en una casa, en la playa y como una especie de escape room en la que se van a adentrar en una mansión, en la mansión de los 100 misterios, donde tendrán que resolver un enigma. Pero evidentemente cereza nunca está sola, siempre está acompañada de sus mejores amigas, Lina y Erika, y por supuesto, esta vez, su madre tendrá mucho más protagonismo y descubriremos algunos secretos de otros personajes que ya conocemos anteriormente. Aparecen de nuevo personajes del primer libro que, madre mía, cuando lo hizo como ¡Oh my God! O sea, ¡buah! ¡Buah! El fangirleo fuerte, ¿eh? Y bueno, conocerá también a Marvin, que es un amor de chico, o sea, que adorable. Conoceremos a sus amigos, los piratas, y hijo, es que es tan guay todo. Bueno, os voy a mostrar algunas ilustraciones, sin hacer spoiler, por favor. Vale, como veis, este es el folleto de la mansión de los 100 misterios, los precios y todo, está súper currado. Y bueno, como siempre, la parte del diario de cereza, aquí es cuando nos cuenta su cumpleaños, todo lo que hicieron. Y pues, por aquí ya estamos dentro de la mansión. Y es súper, súper chulo, tiene partes muy cómicas. ¿Vale? No voy a parar de moverme todo el rato porque estoy muy excitada. Estos libros me excitan mucho, vale, no sé por qué. A ver, a ver... ¿Dónde está? Que es muy gracioso. ¡Aquí, aquí! Vale, siempre que trae a la mansión, pues está así oscura, ¿no? Porque es una mansión con misteriosos y tal. Y aquí están los participantes con sus sobres, dentro están los animos que tienen que resolver. ¡Señora! Y la podéis asustar siempre que se asoma por detrás y solo quiere cogerle el bolso para colocárselo. Y así es que es muy gracioso todo esto, o sea, es muy real. Son todas cotidianas que le puede pasar a cualquiera, o sea, no hay nada de fantasía aquí. Pero es que es tan guay todo. O sea, ¡ah! Me encanta. Por supuesto está escrito con un vocabulario sencillo, muy natural, muy de la calle. Y nada, es perfecto para leer con los pequeños, con los más pequeñitos. Y para disfrutarlo uno con cualquier edad, si ya tiene lo suficiente, comprensión lectora y ya está. Porque estas historias son para saborearlas bien y para reflexionar. Sobre todo si se pueden leer individualmente estos libros, por supuesto, porque cada misterio es independiente. Pero sí que hay pequeñas relaciones, pequeños guiños y en el cuarto tomo más. Y también se va viendo una evolución de Cereza que es muy bonito verlo desde el principio y saber por qué esos cambios, porque además está en la adolescencia, está entrando en la adolescencia y es súper... ¿cómo te entiendo? Pero Cereza no será la única que evolucione y crezca interiormente en estos libros, sino que su madre, su vecina Anabella Jardines, todo el mundo, irá experimentando un crecimiento interior muy interesante. Necesitarán encontrar sus dosis de redención y deberán reconciliarse consigo mismos y con el mundo. Y es fantástico porque vemos los problemas de un adolescente, los de un adulta y los de una anciana y es maravilloso. O sea, simplemente maravilloso. Lo retratan súper bien, hace que consigas empatizar con todos ellos, tengas tu la edad que tengas de verdad. Lo digo, insisto mucho en esto porque a simple vista parecen tomos infantiles, pero es que no lo son. No lo son para nada. O sea, sí, los niños lo pueden disfrutar, evidentemente. Pero yo creo que a los adultos le podemos sacar mucha más chicha y me parece una lástima que muchas veces esto no llegue a tanta gente precisamente por ese encasillamiento, por esa etiqueta. Y yo intento haceros ver que no es así. O sea, que sí, el público objetivo es infantil y juvenil, por supuesto. Pero eso no restringe este libro al resto de edades. Así que yo os lo recomiendo mucho, estéis en la edad que estéis, porque toda nuestra vida es un cambio continuo y esto es lo que se ve en estos libros, ¿vale? Ya está, solo quería decir eso. Espero haberlo explicado bien. Así que nada, yo os lo recomiendo muchísimo. Todos los tomos, ¿vale? Son una maravilla. Y es que ya lo podéis ver por las portadas. Es que son una preciosidad, por favor. O sea, ¡por favor! La combinación de colores son fascinantes. Y todas las historias son impresionantes. Así que nada, espero que les deis una oportunidad, de verdad. No os arrepentéis, buscadlos en las bibliotecas. Pedidles a las bibliotecas, que si no lo tienen, que los compren. Son maravillosos y merecen muchísimo, muchísimo la pena. Tanto a nivel literario como a nivel personal. Y creo que yo ya me voy a callar porque estoy siendo muy pesada con esto, ¿verdad? Pero bueno, para que veáis lo mucho que me ha gustado, por supuesto, 5 de 5, sobresaliente, matrícula de honor, impresionante. Espero algún día poder traeros un super wrap-up con todos los libros ya. Y poder hablar un poquito más en profundidad de esto. De cómo lo aplicaría yo a las aulas, cómo lo trabajaría con los niños, cómo lo trabajaría personalmente. Y nada, eso. Espero que les deis una oportunidad, que los leáis, que los recomendéis. Si los habéis leído, que me digáis qué os han parecido. Y nada, eso es todo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y espero que mientras seáis muy felices y comáis muchas galletitas. ¡Mua!